No puede ser, si es que estoy rodeado por todas partes, que si tengo que intentar que Walter no se meta en más líos de los que puede, que se pone a despotricar contra la gente del FBI como si fuera lo más normal del mundo, que tengo que tener a la vaca contenta que no me deja comer una hamburguesa tranquilamente, menos mal que está en el establo ese cutre, que si no se lanzaría a por mí, y es por su culpa que me he quedado sin comer y también claro por ver tanto muerto en la estación, pero eso no impide que mi maravilloso cerebro siga funcionando a toda mecha, que me fijo en todo, que he hecho un barrido con mi supervista y he encontrado una placa de policía, que parece que estaba hecho trocitos por todas partes, si es que soy muy detallista yo, que me tendrían que llamar Sherlock Holmes por lo menos. Y por supuesto también me he dado cuenta que a Olivia le dolía la cabeza, que me preocupa a mi mucho eso, que me he puesto hasta nervioso y todo, jolines pobrecita mía, si es que no se me escapa nada, como que si el agente Gillespie estuvo en Irak y que no encontraban a los médicos que le trataron, pues yo como tengo muchos recursos me ofrezco a ir, que soy muy voluntarioso yo, pero que me tenían que poner un avión privado, nada de segunda clase que me los conozco, y si tenía azafatas guapas mucho mejor, aunque como venía Olivia conmigo pues poco iba a ligar, que venía con pocas ganas pues que se aguante que para eso está, tanto quejarse porque estaba coja, pues no es para tanto, que nos lo íbamos a pasar muy bien, que ha conocido a mi amigo Ahmed que tiene la lengua muy larga, que con lo simpático que soy yo se pone a decir tonterías de mi para dejarme mal delante de Olivia, que por cierto iba muy guapa con el velo, que me gustaba un montón, aunque seguro que si me lo pongo yo me quedaría hasta mejor que a ella. Y le he enseñado como beben los hombres, no como Olivia que estira el dedito meñique como las niñatas, pero se lo perdono porque lleva pistola y además tengo que volver con ella en el avión, que después de hablar con los médicos que nadie encontraba pero yo si que tengo muchos contactos y soy muy popular que hasta la huella que dejo en el barro está hasta en los museos, sobre todo en el de bellas artes. Así que hemos vuelto a Boston a velocidad supersónica y me han dejado participar en la búsqueda del malo en la estación, y gracias a que yo estaba allí porque en cuanto he visto al tipo me he tirado en plancha por él, que lo hago muy bien, y además doy unos puñetazos con mucha gracia. Si es que soy muy guay. Tanto que no me he quejado ni un poco de que Walter no quiera ni una de las casas que le decía, menos mal que ha encontrado una que le gustaba porque ya me tenía mareado, aunque incluso así resulto muy mono.